Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a iniciar trabajando en una actividad en la asignatura de artística. Hoy trabajamos acerca de la papiroflexia, en donde elaboramos varios animalitos y varios objetos en la sesión, de acuerdo al uso del papel, en donde los alumnos estuvieron cortando y dándole formas al papel para que al final podamos obtener lo que nosotros queramos formar. El primer animalito que nosotros formamos es un perro. Pueden basarse ustedes de los pasos que aquí les proporciono para ustedes formar al animalito. Esta actividad les va a servir muchísimo a ustedes, así que háganlo allá en casa con la ayuda de sus papás. Seguidamente nosotros elaboramos estrellitas. Paso por paso explicamos cómo nosotros podemos elaborar las estrellitas. Aquí les explico paso por paso cómo nosotros podemos formar las estrellas de papel. Y al final nosotros pudimos obtener estas estrellitas que elaboramos con papel. Así que chicos, espero que ustedes hagan esta actividad de la papiroflexia, que les guste mucho y que se diviertan elaborando las formas que ustedes decidan hacer. Luego trabajamos en las fases lunares. Realizamos los ejercicios de la página 348 y 349 del libro guía. Luego trabajamos en matemáticas en la página 334 y 335 en donde aprendimos a utilizar el compás y la regla. Entonces realiza cada uno de estos ejercicios utilizando correctamente el compás y la regla. Finalmente trabajamos en la libreta de español y vimos el tema de la sílaba tónica. Recordamos que es la sílaba tónica y realizamos este ejercicio. Van ustedes a copiarlo en la libreta de español y van a separar las siguientes palabras en sílabas y luego van a colorear la sílaba tónica. La clase de hoy se centró en la página 77. Hicimos un repaso de vocabulario. Vamos a revisarlo. Aquí dice SEI. Cuando veamos que dice SEI quiere decir que tenemos que nombrar a estos medios de transporte. Aquí es una suma. ¿Cuánto es 20 más 40? 20 plus 40 es igual 60. ¿Es viejo? Sí, sí. O no, y dicen. Son dos preguntas, son dos respuestas que podemos responder en esta pregunta. Aquí, 20, 30, que sigue después de 30. 40. Seis. Tenemos que nombrar a estos números. 30, 50, 80. ¿Es rápido? Sí, es rápido. O no, 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 no. Do you like playing frisbee? Tengo dos formas de contestar. Yes, I do. O no, I don't. Do you like making sandcastles? Is it new? Aquí tenemos una resta. 100 minus 30. Is equal? 17. Aquí otra vez una suma. Aquí de nuevo tenemos que decir el nombre de estos transportes. Aquí, seis. Taking photos. Y también practicamos el trabalenguas que está en la página 76. Y eso es todo lo que trabajamos el día de hoy. Tarea de casa. Practica las actividades y las preguntas que están en la página 70. Y también repasa el trabalenguas que están en la página 76. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Como tarea de la casa, vamos a realizar en el libro Pienso, Juego y Escribo las páginas 24, 25, 30, 31, 34 y 35. Y en el libro guía vamos a resolver la página 61. Y en el libro Pienso, Juego y Escribo la página 61. Y en el libro Pienso, Juego y Escribo la página utilizada en el libro Pienso, Juego y Escribo el libro Pienso, Juego y Escribo la página 77, 31.